Queridos compañeros, nuevamente los saludos en la mañana, esta vez desde el barrio Lesica, en esta mañana soleada, en esta mañana hermosa que tenemos aquí en Montevideo. Fito, mirá lo que es el sol aquí en Lesica. Estamos disfrutando de un hermoso jardín, un vergel, y estamos en un complejo de viviendas. Y vinimos al encuentro de Andrés Gichón, quien es el presidente del sindicato de Acodeque, para hablar, recién hablamos de los despidos y de las despedidas en el programa. Bueno, yo creo que este es el despido más triste que puede haber, que cuando los trabajadores se quedan sin trabajo. Si el caso de los trabajadores de Acodeque, 48 trabajadores fueron expulsados en este último año, solamente la empresa pudo reintegrar a 5. Llevan 123 días de conflicto con la empresa y aún no hay miras de que los trabajadores que están sin su fuente laboral, sin su fuente de ingresos, puedan volver a trabajar. Por eso estamos con Andrés Gichón para conocer cuál es la situación de estos trabajadores. Andrés, buen día, gracias por recibirnos. Bueno, nos decías hace un rato nada más que hay muchísima angustia de los trabajadores que no pueden volver a recuperar su fuente laboral. Bueno, te consulto cómo viene trabajando el sindicato en este sentido. Bueno, también conocer cuál es el argumento de la empresa a propósito de estos despidos. Bueno, buenos días para todos. Primero que nada, gracias por la posibilidad de seguir difundiendo este conflicto. La situación de los trabajadores es muy compleja. La verdad que es una, como decías vos, una situación triste porque justamente acá no estamos hablando de una empresa que está en problemas, no es un mercado que está cayendo. Entonces vemos cómo algunos trabajadores fueron despojados de su puesto de trabajo. Se hace mucho hincapié en el derecho al trabajo hoy día, ¿no? Cuando se habla de que los huelguistas no dejan trabajar a los trabajadores no huelguistas, pero acá se está violando el derecho al trabajo de los trabajadores sindicalizados. Se lo saca de su trabajo sin ninguna justificación. Y bueno, no tenemos ninguna respuesta. No esperamos una respuesta positiva a la empresa. A lo largo de estos 123 días nos quedó claro que el objetivo era destruir el sindicato. Entonces no vamos a tener una respuesta positiva por ese lado. Pero creemos que desde el Poder Ejecutivo no se pueden permitir estas prácticas. Entonces ya hemos tenido un montón de instancias donde hemos reivindicado estos puestos de trabajo para los compañeros y donde hemos dejado claro que estamos abiertos a la negociación. Pero nunca, o sea, nunca vamos a ver viable una salida que sea con compañeros en la calle. Desde que arrancó este conflicto se ha visto cómo se ha contratado la misma cantidad de personal o más. Acá lo que hay es una precarización de trabajo y quitar el sindicato del medio para tener las manos libres de negociar y tener en mirada empresarial mejores condiciones para ir a las licitaciones de ANCAP. Esto justamente nace de las licitaciones de ANCAP. Se mueve el mercado, pero se mueve a nivel empresarial, ¿no? Pero esta alarma de las licitaciones más seguidas a corto plazo y quitarles, o la posibilidad de quitarles el monopolio a estas empresas, ha hecho de que empiecen a hacer reestructuras y bajen los costos por las dudas. Entonces por las dudas la gente pierde el trabajo, por las dudas gana menos, por las dudas pierde beneficios. Y esa es la realidad que estamos viviendo hoy los trabajadores del supergás. A ver, Andrés, si me quedó claro, la empresa expulsó a 48 trabajadores, de los cuales solo reintegró a 5, pero igual siguió contratando gente con estos trabajadores fuera de su puesto de trabajo. Sí, sí, por eso hablábamos un poco de la tristeza que significa eso, porque si bien nunca está bueno quedarse sin trabajo, los trabajadores que quedaron instalados en una carpa reclamando su trabajo, han visto como todos los días le pasan trabajadores nuevos enfrente de ellos. Acá no es una lucha de trabajadores contra trabajadores, pero claramente es la estrategia que se utiliza, entonces te ponen en esa situación de ver cómo te despojan de tu puesto de trabajo y te suplantan de un momento para el otro. Es una situación lamentable. ¿Qué pasa con las promesas? O sea, ¿qué rol está cumpliendo ahora el Ministerio de Trabajo? ¿Pudieron hablar con Pablo Mieres? ¿Qué sucede con eso? Bueno, el Ministerio de Trabajo lo que ha generado son ámbitos, esa es la realidad, la convocatoria para generar ámbitos. El ámbito tripartito, digamos. Exactamente, el ámbito de negociación se dio. Lo que acá está pasando es que no hay una intervención donde realmente se quiera solucionar el problema. Acá se deja que la empresa haga lo que quiera. El Ministerio va y actúa firmemente cuando el gremio toma una medida y entonces va al Ministerio de Trabajo y la desactiva, ya sea una ocupación parcial, ya sea un piquete, ya sea cualquier medida de los trabajadores es desactivada de manera inmediata por el Ministerio de Trabajo o por intermedio del Ministerio del Interior. No pasa lo mismo con la empresa. Entonces, esto que se decía de que se venía a equilibrar la balanza en las negociaciones porque supuestamente estaba volcado hacia los trabajadores, acá queda demostrado que no hay una balanza, nunca hubo paridad en esta balanza. Y ha quedado más que demostrado ahora donde la empresa sanciona a trabajadores por tomar una medida gremial, algo que es ilegal. Justamente suspende trabajadores por tomar medidas, despide trabajadores por estar sindicalizados. Entonces, bueno, acá se ha abusado, nos han denunciado hasta penalmente y bueno, creemos que es hora de que el Poder Ejecutivo en sí, en general, con todos estos otros actores que se comprometieron en su momento con los trabajadores, tanto el Ministro de Industria como el Presidente de ANCAP, que dijeron que los cambios en el Supergas no iban a traer pérdida de puestos de trabajo, creo que son los que deberían hoy poner una solución arriba de la mesa, porque acá el Supergas está cada vez más caro, las empresas ganan cada vez más, ANCAP está cada vez más lejos de sus productos, entonces como Estado está cada vez más lejos de la población y el único resultado que vemos es trabajadores en la calle. Este y Panicic, el Presidente de ANCAP en su momento hizo una especie de promesa, o al menos le dio la palabra a ustedes, de que no se iban a quedar sin trabajo, de que esos trabajadores que habían sido despedidos, o se los iba a reintegrar en la empresa o se les iba a encontrar otra fuente laboral. ¿Qué pasó con eso puntualmente? ¿Siguen teniendo el mismo contacto? ¿Él sigue hablando con ustedes? ¿Está cumpliendo con esto? ¿Cuáles son los pasos, digamos, y cuáles son las proyecciones que tienen los trabajadores que en este momento se quedaron sin su fuente de ingreso? Bueno, el Presidente de ANCAP se lavó las manos, esa es la realidad, se lavó las manos, la culpa que podemos hacer nosotros es haber confiado en la palabra, no, es haber confiado en la palabra del Presidente de ANCAP y del Ministro de Industria, porque todo el directorio de ANCAP delante de la coordinadora del sindicato de ANCAP, ahí no estaba solo el sindicato de Supergada, estaba FUE, si estaba FANCAP. O sea, ¿qué fue esto en la promesa? ¿Fue en un ámbito formal, digamos? ¿Fue en una charla? ¿Fue en un ámbito formal? Bueno, fue en un ámbito formal, en el edificio ANCAP, donde nos dijeron que algunas condiciones no se podían poner en las mismas licitaciones, por un tema legal, pero de que había un compromiso fuerte y claro de que no iban a cambiar las paramétricas, o sea, de que las empresas iban a ganar lo mismo, el mercado no iba a cambiar, entonces, bueno, acá iban unos cambios en condiciones de contrato nada más, entonces trabajo iba a haber, si una empresa pasaba a trabajar más y otra menos, igual el Supergada en general iba a seguir de la misma manera, entonces debería de reubicarse los trabajadores, pero nunca quedara en la calle. Y lo que pasó es que al mes de haber iniciado estos nuevos contratos, terminamos un montón de trabajadores en la calle. Te hago la última, antes de ir a las consultas de estudio que tenga para hacerte FITO, Floritania, ¿se pretende hacer una bolsa de trabajo, digamos, de forma paralela, para, bueno, intentar buscar otras salidas a este conflicto? Bueno, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con el presidente del PCNT y Pablo Mieres, donde un poco lo que planteamos era eso, que el Poder Ejecutivo se haga cargo de esta situación y colabore a encontrar una salida, así sea sin la empresa de por medio, un poco lo que se hablaba acá, la vida tiene revanchas y nos volveremos a encontrar con la empresa en otras condiciones y volveremos a reivindicar esta situación que ha pasado hoy. Pero sí necesitamos soluciones para estos compañeros que hace cuatro meses están en la calle, entonces entendemos que es posible hacer una extensión del seguro, primero que nada para descomprimir la situación y estar más claros a la hora de negociar, porque de la misma manera que nosotros vemos que hay trabajo en el Supergada, pero no siquiera estos trabajadores, quizás en alguna de las otras empresas que trabajan con ANCAP, puede existir esa posibilidad, sabemos que se están generando vacantes en otras empresas, entonces queremos llegar a un acuerdo entre el sindicato y el Poder Ejecutivo para que se haga una bolsa de trabajo y se vaya tomando compañeros de ahí. Hoy estamos hablando de 14 trabajadores nada más, porque 5 fueron reintegrados, muchos han desistido de esta pelea por el desgaste y porque hay una familia atrás y hay que salir a buscar por otro lado, son 14 los compañeros que hoy siguen reivindicando su trabajo, entonces creemos que es posible con lo grande que es el mundo del trabajo. Compañeros, Andrés Gichón, el presidente del sindicato de ACOI, que escucha sus consultas. Hola, ¿qué tal? Fito te habla. ¿Sabés qué? Llama poderosamente la atención escuchándote hablar. Primero de que estamos diciendo que están en el seguro de paro y contratan a otras personas, de que además se toman medidas literalmente sancionando cuando un trabajador toma medidas gremiales. Todas cosas que están prohibidas absolutamente, evidentemente, o moralmente por lo menos. Una promesa del Estado que no se cumple, de que quédense tranquilos que no van a perder el trabajo y pierden el trabajo. Entonces suena todo muy raro, pero además yo entiendo hacer una bolsa para que los tomen otras empresas, pero ¿qué da la impunidad de esta empresa de hacer lo que quiera en contra de los acuerdos, en contra de los trabajadores, en contra del Estado prácticamente? Sí, es un poco eso. Bueno, buen día, Fito. Pasa eso, queda demostrado la impunidad y bueno, si bien hay promesas que no se le cumplen a los trabajadores, sí hay una promesa que se le cumple a parte del país, ¿no? Porque acá cuando hubo una campaña electoral era fuerte contra la organización sindical. Y acá queda demostrado que están gobernando contra la organización sindical. No quieren una organización sindical y acá está quedando claro. Justamente, nosotros sabemos que no corresponde que sancionen a trabajadores por medidas gremiales, de que sean denunciados penalmente, de que sean despedidos por ser trabajadores organizados, pero justamente esa pelea legal lo que hace es dilatar este conflicto. No quita que nosotros no vamos a ir por ese camino para revertir esta situación, pero claro, si a mí me instalan una sanción de 7 días por tomar una medida gremial, yo cumplo los 7 días, los despidos siguen instalados y después, bueno, andan a reclamar a la inspección de trabajo. Entonces, ha sido eso lo que ha pasado. Hemos estado en huelga y han metido trabajadores a trabajar por nosotros, algo que también es ilegal. Pero bueno, de ahí a denunciarlo, que la inspección vaya, vaya en el momento que eso se está dando y después, en todo caso, terminen una multa económica, parece hasta gracioso, porque si la empresa se quiere sacar a la organización sindical de arriba, va a pagar lo que tenga que pagar, sin duda. Andrés, Tania te saluda. Y en este marco de cosas, con este papel que acabas de decir de la Inspección Nacional del Trabajo, con el Ministerio de Trabajo avalando alguna de las cosas, más allá de esta reunión que tengan con el PIT-CNT, ¿quién sería un interlocutor válido para poder encontrar una solución para estas 14 familias? ¿Qué panorama ven ustedes por fuera de lo que han sido los actores que han trabajado hasta ahora? Bueno, nosotros, al haber pasado tantos días, vamos a volver a caer en ANCAP. Creemos que en su momento todavía había otras puertas abiertas, donde nosotros podíamos ver alguna otra salida, pero se han cerrado todas las puertas. Entonces, bueno, obviamente que lo más arriba del Poder Ejecutivo, claramente se podría intervenir en esta situación y solucionarlo, pero no va a haber voluntad. Obviamente que no van a venir de lo más arriba del gobierno a solucionarnos un problema nosotros, cuando han dicho en todos lados lo que piensan sobre las organizaciones sindicales. Lo que sí creemos es que ahora el problema, al ya haber transcurrido tanto tiempo, creemos que es momento justamente de sentarnos con el PIT-CNT y el presidente de ANCAP y buscar una salida, por lo menos prolija, para estas familias, ¿no? Porque siempre hablamos de trabajadores, pero no solo son los trabajadores que están en la calle, sino la familia que tienen atrás, los compañeros, ¿no? Muchísimas gracias, te tenemos que despedir porque tenemos poco tiempo, pero bueno, sin desearle mal a nadie, todos sabemos entonces que hay una empresa que todos conocemos que no respeta a sus trabajadores, ni a ninguna de las leyes que hay en convenio con trabajadores. Digo porque es una empresa muy conocida, ¿no? Debe ser de las más grandes. Está bueno que la gente lo sepa, porque los que compran las garrafas son trabajadores. Sí, es importante que la gente lo tenga claro. Exacto. Bien, muchísimas gracias. Abrazo gigante. Bueno, gracias a ustedes. Sin desearle ningún mal a nadie, pero en este momento...